Cuéntanos un poco cómo ha sido esta preparación del equipo durante estas tres semanas en Caracas, después de esta semana y este inicio de esta quinta aquí en Puerto La Cruz. Importante, el proceso de adaptación, venimos trabajando de la mejor manera, haciendo el esfuerzo que se tiene que hacer y esta es la parte más difícil del futbolista cuando toca la pretemporada, pero bueno, el grupo se ve bien, se ve fuerte, se ve unido y sabemos lo que queremos en el torneo. ¿Cómo ha sido esta adaptación? Has jugado ya con varios equipos en el país, ¿cómo te has enfrentado a este nuevo reto en el fútbol y con un equipo capitalino? Me siento como en casa porque tengo la gran mayoría de los compañeros, tuve varios equipos con ellos y eso por ahí se te hace un poco importante, un poco más fácil el proceso de adaptación como se dice, pero bueno, apuntamos a hacer un buen campeonato, apuntamos a hacer un gran torneo y que te esperes de que hay que hablar este semestre. Siempre esta etapa es bastante dura, bastante complicada, pero ahí se saca el sacrificio, la gana, el deseo, la fuerza de voluntad, esa es la cosa de la mejor manera y eso apuntamos todo y en eso estamos comprometidos todos en salir adelante con el grupo y el esfuerzo máximo, afrontarlo de la mejor manera y estar bien para el torneo, que es lo que queremos todos nosotros. ¿Cómo ha visto el grupo de los muchachos en esta pretemporada, por lo menos aquí en Puerto de la Cruz, que han sido muy forzados, sobre todo en lo que yo llamo en las pasadas, en los trabajos de fuerza y en los técnicos tácticos donde se divierten? Mira, en realidad el tema de pasadas lo hemos, si se quiere, dejado a un lado, creo que hoy en día el fútbol ha evolucionado muchísimo en el aspecto físico, por ende que va de la mano, vamos a hacer en total seis sesiones nada más en arena, logrando esa fuerza que tanto el profesor Luis Morales está pidiendo, pero son seis nada más, de resto todos los trabajos han sido en cancha y bueno, y la parte de la fuerza con las pesas y todas esas cosas que bueno, siempre son beneficiosas para el jugador, pero hemos tratado de equilibrar un poco o llevar las cargas físicas a todo trabajo de alta intensidad con pelota, logrando su cometido correspondiente a ese día, todo con pelota y todas esas cosas y son nada más seis entrenamientos en arena que el profesor Luis Morales considera importante y de altísima intensidad y de altísimo esfuerzo para los jugadores. Regresando nuevamente al equipo de Capitalino, el Deportivo Petare, cómo ha sido tu nueva adaptación con otros compañeros, las nuevas incorporaciones y bueno, una se dio gracias a tu labor también porque creo que hablaste con Armando para que integrara las filas del Deportivo Petare. Sí, primero que nada gracias por la oportunidad, de verdad que contento de volver a mi casa, siento que el Deportivo Petare me abrió sus puertas desde que llegué y de verdad que ahora siento que es como mi segunda casa, tranquilo, de verdad que contento de reencontrarme con algunos jugadores, por ahí como tú dices, hice fuerza para que Armando se quedara con nosotros, de verdad que alegre y contento de encontrarme con él otra vez, por compartir camerinos, pretemporada, de verdad que eso me alegra mucho y sabiendo que encontré compañeros que dejé cuando me fui aquí y de verdad que en líneas generales contento con todo lo que ha pasado toda esta pretemporada que hemos estado aquí en Puerto de la Club. ¿Cómo fue ese enlace otra vez para llegar al equipo por la directiva? Sí, creo que siempre hay una persona en el club que ahora lo pusieron presidente del Petare, como Luis Fernández, desde que hice mi salida aquí del Deportivo Petare, el Atlético de Guila siempre estuvo pendiente de mí, todos los juegos que jugaba allá en Colombia siempre me mandaban mensajes y yo creo que fue una de las personas fundamentales para que volviera, tenía propuestas de varios equipos aquí en Venezuela donde tenía cosas económicamente mejores que las de aquí, pero como siempre lo he dicho, el Deportivo Petare me ha ayudado en muchas cosas y de verdad que todo eso se lo agradezco a Luis Fernández que hizo que volviera y me conseguí cosas distintas, también el cuerpo técnico, Mencho, Daniel, Oropesa, con ellos compartir camerinos y de verdad que ahora me alegra que sean entrenadores y hacen las cosas muy diferentes a lo que veníamos haciendo con otro cuerpo técnico y de verdad que me siento bastante contento de llegar al Deportivo Petare otra vez.